Cuando yo tuve dinero Que no haga caso del querer, que déjalo correr Dice el refrán que tanto tiene, tanto vale No conviene los chavales Conviene bajo un marqué que tenga caudales Dale, dale, cobay, dale, querer Dale, pero con paz ne Con los rayos de la luna Me dijiste vida mía Pero luego por viaje Y al amanecer del día Y al amanecer del día Que no haga caso del querer, que déjalo correr Dice el refrán que tanto tiene, tanto vale No conviene los chavales Conviene bajo un marqué que tenga caudales Dale, dale, cobay, dale, querer Dale, pero con paz ne Dale, y dale, cobay, dale Dale, dale, cobay, ba-da-ro-pa-bebom ¡Suscríbete al canal!